Una vez que yo terminaba una trilogía, por ejemplo, Ayer y Calles, Desdén, Pormenor, me cambiaba de piso o me cambiaba de ciudad, era una cosa curiosa, pero las trilogías movían también mi vida, la movían físicamente, en todos los sentidos. Entonces, hoy no voy a leer nada de mis primeras, de mi primera trilogía, solo destacar que recuerdo que en un número de Ínsula, cuando la dirigía, bueno, cuando la... El secretario de la Cáceres, el redactor jefe era, me pidió un artículo, en la primera vez que se publicaba una revista Ínsula dedicada a mujeres poetas, esa revista se abre como una entrevista larga con Carlos, None Venegas y yo, y yo escribí ahí un artículo que se titulaba Poco a poco he dejado de ser ella para ser una. Y yo ahí reivindicaba un sujeto poético femenino, que era curioso, ¿no?, porque yo soy una mujer, ¿qué sujeto poético femenino quería yo recuperar? ¿O poner en cuestión? Pues una mujer que vive sola en un barrio de una gran ciudad, que duerme en hoteles, un poco joperiana, ¿no?, que toma en las barras de los bares un gin tonic, también sola, era algo que, de alguna manera, traía una novedad, porque yo, en el fondo, era una paseante, una flanerse, ¿no?, una paseante. Y no había paseantes mujeres, eran casi todos los, eran todos hombres los paseantes, ¿no?, quienes podían irse a un hotel solo, quienes se podían tomar las copas. Y yo, bueno, pues esa fue la reivindicación mía cuando yo digo, pues este sujeto poético femenino lo lidero de todo este pasado que nos han asignado a las mujeres y la pongo a pasear por las calles. Esto cumple un tiempo en mi vida, llegué a un momento en que pensé que si yo continuaba con ese sujeto poético, pues iba a acabar como el sujeto poético, ¿no? Y recuerdo que una crítica que me hizo, creo que fue, si Víctor García de la Concha en ABC, de Desdén, de este libro, decía, esta mujer debe fumar muchísimo. Porque, claro, en aquel tiempo, yo en mis poemas fumaba. Pero yo no fumaba tanto, era mi sujeto poético. Que esto es una cosa que es interesante porque quienes escribimos poesía, la poesía no es necesariamente biografía ni autobiografía, sino que nos apoyamos en varios anclajes. Y lo que hacemos es levantar un sujeto poético diferente. Siempre que sea de los símil, claro, lo que digas, no de los símil. Bien, entonces, esta trilogía la dejo. Después, a partir del año 2008, comienzo otra, sin saber que iba a ser una trilogía que comienza con acontecimiento, continúa con el día anterior al momento de quererle, quererle, no se sabe qué, y con las proximidades. en esta trilogía, yo trabajo mucho más el tiempo y el espacio. Y lo mínimo. la cuestión de darte cuenta de que lo que tenemos enfrente, lo que vivimos en el instante, es lo que tenemos. Y yo, en ese momento, pues, estaba más preocupada y ocupada. Mi vida personal también estaba más en esa dirección. Y os voy a leer algunos poemas de esa trilogía que justamente están publicados en un libro que se publicó. Este...